De abril se le dio ingreso alimentario y 18 VH 40 077 Un Chevrolet Dabeo con sus llaves Sus llantas Están con aire Igual, parte de trasera en buen estado Otra de daños Llante de repuesto Su batería de la unidad Gatos Miren, parte de atrás Vemos que trae algunos plásticos Faros de la unidad Se va Estéreo de agencia Estéreo, perdón Este depósito de aceites O sea, la parte del motor Llantas con aire Parte del motor Su computadora de la unidad Todo esto Bomba hidráulica Su compresor de clima Su caja de la unidad En buen estado Bobina dañada Y así se le dio ingreso alimentario